Parece que me quieres olvidar No seas mala conmigo De mi guerra supiste escapar Tanto que te he querido Oh, oh, oh Fuiste mala conmigo Oh, oh, oh Me diste amor fingido Si todo el tiempo me fingías Ya lo sé Ahora es partido vida mía lejosé Oh, oh, oh Fuiste mala conmigo Oh, oh, oh Me diste amor fingido De tu amor me ha quedado una experiencia más que aprender Cuidar, enamorarme pa' no equivocarme otra vez Pienso que ya no me quieres Ya lo sé Pienso que un error se puede Cometer No creo que me estoy quemando Que paso sufriendo corazón, corazón Lo que tú a mí me negaste me lo puede dar Otro amor, otro amor Oh, oh, oh Parece que me quieres olvidar, no seas mala conmigo De mi guerra supiste escapar, tanto que te he querido Oh, fuiste mala conmigo Oh, me diste amor conmigo Si todo el tiempo me fingías, ya lo sé Ahora es partido vida mía, lejos sé Oh, fuiste mala conmigo Oh, me diste amor conmigo De tu amor me ha quedado una experiencia más que aprender Cuidar, enamorarme pa' no equivocarme otra vez Pienso que ya no me quieres Ya lo sé Pienso que un error se puede Cometer No creo que me estoy quemando, que paso sufriendo corazón, corazón Lo que tú a mí me negaste me lo puede dar Otro amor, otro amor No creo que me estoy quemando, que paso sufriendo corazón, corazón No creo que me estoy quemando, que paso sufriendo corazón, corazón No creo que me estoy quemando, que paso sufriendo corazón, corazón